nueva tutela contra petro por polémicas declaraciones hacia quienes gritaron fuera petro en el giro de rigo la controversia también llevó al ciclista rigo berturán a expresar su excepción por los comentarios del presidente hacia los deportistas colombianos el activista del partido político centro democrático josé aspiesco interpuso una acción legal contra el presidente gustavo petro acusándolo de haber insultado a los colombianos que expresaron su descontento durante un evento deportivo medellín este recurso radicado como tutela surge tras la afirmación del presidente de que quienes gritaron fuera petro en el evento del tiro de rigo eran criminales según fiesco las declaraciones de petro no sólo venden a los manifestantes sino que demuestran un profundo desprecio hacia el deporte colombiano a través de un vídeo publicado en x el activista explicó los motivos detrás de la acción legal acusando a petro de pactar al respeto a quienes no apoyan su gobierno gustavo petro sigue insultando a los colombianos no sigue llamando asesinos a los que nunca hemos cogido un fusil solamente hemos gritado fuera petro pero la criminalidad los llama gestores de paz la molestia fiesco se centra en el mensaje petro hacia los asistentes al giro de rigo un escenario que reunió a más de 11 mil personas entre el primero y el 4 de noviembre en antioquia durante el evento algunos asistentes expresaron su inconformidad con el gobierno de petro a través de cánticos de fuera petro la reacción del presidente de redes sociales no tardó en llegar donde a través de una publicación aseveró que estos gritos en su cuenta fueron financiados por aquellos que buscan retomar el poder en el país pagar por un fuera petro para que quienes asesinaron 6.402 jóvenes se robaron el país y lo dejaron endeudado vuelvan al poder escribió petro en x ante ese comentario fiesco respondió a que el único que ha pagado transportes para que muchas personas desde diferentes regiones del país vengan a producirlo en bogotá es otro y resaltó que petro ha demostrado una falta de compromiso con el deporte al cual según el activista le redujo el 60% del presupuesto estatal lo que afecta gravemente a las glorias deportivas de colombia en su opinión a relacionar a los deportistas con la criminalidad el mandatario evidencia una actitud irrespetuosa hacia quienes como los ciclistas dedican sus vidas a representar al país en el exterior esta no es la primera tutela que josías fiesco radica contra gustavo petro el activista ya había presentado una acción similar que resultó favorable obligando a petro a retractarse en comentarios ofensivos hacia sus opositores finalmente fiesco expresó que con contundencia que ante cada insulto presentará una nueva tutela para proteger los derechos de los colombianos que expresan su inconformidad la recaptación suya es la constante pero a colombia la rego respetado advirtió la respuesta de rigober durán las palabras del presidente petro no sólo generaron polémicas de activistas y opositores sino que también provocaron la reacción del ciclista colombiano rigober durán organizador del giro del ritmo el toro durado expresó su descontento ante las declaraciones de petro y dependiendo a los deportistas colombianos quienes según él que representan valores de esfuerzo y sacrificio me a pesar me a tristeza que piense eso de nosotros porque sabe que la mayoría de ciclistas colombianos que hemos estado en europa o que hemos triunfado venimos desde abajo muy pobres todos dijo urán en una entrevista con plural el realista colombiano también se refirió al impacto de las redes sociales en la percepción pública subrayando que aunque pueden ser útiles en ocasiones tienen un efecto destructivo que distorsiona la realidad las redes sociales son un poco destructivas ayudan muchas veces pero en otras dañan mucho la presencia reflexión asimismo el ciclista hizo un llamado para que se mantenga el apoyo a los eventos deportivos en el país considerándonos una herramienta fundamental para ofrecer oportunidades a los jóvenes y fomentar el desarrollo las redes sociales